Aunque me duele el alma Y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya A olvidarme usted, déjame que me vaya A no poder entonces, como el azúcar De mí los desengaños, robe las amarguras De mí los desengaños, robe las amarguras No creo en tus promesas, no me hagas juramento Ni bien tu voz la suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz la suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guardo una chacanera, déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste En el hueco de tus manos Blancas como el azúcar De mí los desengaños, robe las amarguras De mí los desengaños, robe las amarguras La miel que vos me diste Nuestra becha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacanera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera